¡Hey H3 de aquí! ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. Hoy les traigo un cambio de planes. Sí, les había dicho que iba a ser Frankenstein, pero creo que este otro personaje está más acorde a la temática de Halloween. Aquí en Argentina, por ejemplo, no se festeja tanto esa festividad, pero me parece interesante como temática hacer algo de terror por ahí caricaturesco. Así que les presento este proyecto que lo voy a ir locutando, pero en vivo. Vamos a ir haciéndolo juntos y quiero que anoten bien con sus notas, hagan nota de lo que voy hablando porque voy tirando tips todo el tiempo. Así que empezamos. Comenzamos con un cubo. Vamos a aplicar el modificador, el Submission Surface. Vamos al nivel 4 y aplicamos. Aquí aplicamos. Recuerden que yo estoy usando el Blender 2.9 y eso cambia bastante, por ejemplo, en cómo funcionan los modificadores, cómo se aplican más que nada. Así que tengan en cuenta eso. Bien, lo que vamos a hacer ahora es irnos, por supuesto, al modo de escultura y vamos a dirigirnos en esta parte de aquí arriba. Esta parte de aquí arriba, tengan en cuenta, se activa yendo en esta parte donde dice View. Activan la opción con Tool Settings. Click, aparece, click, desaparece. Bueno, lo que vamos a activar ahora, vamos a hacer los surcos que tiene nuestra calabaza, pero vamos a usar herramientas que capaz ustedes no habrán usado muy seguido. Aquí vamos a usar en el espejo la parte X, el eje X y el eje Z, que vendría a ser el eje vertical. El X es el horizontal y el Z es el eje vertical. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Para qué lo quiero? ¿Por qué quiero activar la Z? Porque el X siempre lo usamos en todos los trabajos que hemos hecho. Lo he usado para hacer el espejo. Ahora uso el Z. ¿Por qué? Porque quiero que yo lo que haga arriba se replique abajo también. Pero con la siguiente particular. Y esto es para que ustedes la noten. Dentro de la opción del espejo, vamos a una opción que dice Radial. Y en Z elegimos del 1 al 6. Esto quiere decir que nuestro pincel se va a replicar en 6 partes principalmente. Con esto vamos a poder hacer los surcos de lo que sería nuestro zapallo. Antes que eso vamos al Remesh y vamos a darle más definición. Vamos a darle como 0,05. Dejamos activar Fixed Pose y Volume. Y puede ser también Paint Mask activado. Activamos ahora Remesh. Y con eso ya tenemos una geometría un poco más elevada definición para poder dar detalles. Nos ubicamos bien en el centro de la esfera. Y lo aplastamos para hacer la parte del zapallo. De la calabaza. Bien, vamos ahora a usar el Chris. Bajamos la intensidad del Chris para hacer los surcos. Y vamos a ubicarnos acá y vamos a empezar a hacerlos. Antes que nada voy a hacer un poco más de fuerza con el Chris. 0,05 está bien. Ahora sí, vamos a activarlo. Y nos dirigimos al centro. Y ven como en una sola acción ya todos los surcos de nuestra calabaza ya se formaron. No tuvimos que hacer nada extraño. Con eso ya nos alcanzó para poder hacer todos estos surcos de una vez. Lo que estoy notando sin embargo es que están como separados los surcos del zapallo. Entonces lo que quiero es unirlos un poco más. Para eso vamos a usar el Inflate. Pero solo si tuvieron este inconveniente que yo lo estoy teniendo ahora. Entonces activo el Inflate. Y con eso ya los objetos, los surcos se juntan, se unen. Bien, entonces vamos al Remesh. Pero, ¿por qué el Remesh? Porque quiero darle más definición todavía. Vamos a activar el Remesh con una definición de 0,125. Y activamos la opción. Activamos nuevamente la herramienta Smooth. Que el atajo es Shift S. Y aplicamos el pincel. Como ustedes están viendo, ahora nuestro zapallo o nuestra calabaza ya tiene más forma. Con el Crisp volvemos a meter en el centro del zapallo. Y ya tenemos una figura más interesante. Ahí, acá. Y si pueden notar, ya está teniendo la forma que requerimos. Ya saben, ustedes tienen que practicar todo el tiempo. No se olviden de practicar porque a veces los conocimientos se van afirmando con la práctica. Y no con verlo una única vez. Bien, ya tenemos la forma del zapallo. Usamos el Inflate para juntar más estas partes. Más estos surcos. Y ya tenemos esta forma. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aprovechando que tenemos activado todas estas opciones. Lo que voy a hacer es sacar lo que sería la ramita que viene y empieza a darle, digamos, la forma a esta calabaza. Lo que acá le decimos en Argentina, cabito. Pongámosle un nombre. Entonces, ¿a qué me refiero? Vamos a usar la herramienta de máscara. Y con la máscara lo que vamos a hacer es pintar la forma que simula el cabito. El único problema es que cuando nos pongamos a hacer la máscara, esto se va a replicar en la parte inferior de la geometría. Para hacer eso, para quitar eso, para que solamente se haga en la parte superior, vamos a activar el Z. Entonces, ahora bien, ahora sí podemos hacer. Y vean que nuestra calabaza está generando la parte de arriba, el cabito. Ahí. Ahí. Ahí, perfecto. Creo que está bien. Apretamos Control-I para hacer la selección inversa. Y vamos a usar esta herramienta de Move. Con la herramienta de Move voy a hacer que salga un poquito la parte esta que acabamos de seleccionar. Y lo que quiero hacer es usar otra herramienta más. Apretamos la tecla A que nos va a hacer son todas las herramientas seleccionadas con la máscara. Que son las que tienen ustedes aquí. Pero a mí me gusta más esto. Creo que esto es más interesante, mucho más rápido. ¿Qué es lo que quiero usar de acá? Es el Grow Mask. Con el Grow Mask lo que voy a hacer es crecer un poco más en la geometría. Y con ella poder sacar la parte esta de arriba con el cabito. Que sería esto. Desactivamos el número de este 6. Y con el Snake Hook le damos, y esto también. Le damos la figura que queremos. Activamos el Remesh de nuevo y tenemos ya la parte que necesitamos hacia afuera. Ya la tenemos en ese lugar y creo que está funcionando bien. Tiene la forma que necesitamos. Estoy dándole un poco más de forma para que se vea más redondito. Bueno, lo que voy a aplicar ahora es un poco más de definición. Vamos a poner 0.009. Remesh. Y ahora la geometría está un poco más densa para poder dar más definición. Vamos a volver acá en el espejo. Vamos a Radial Z nuevamente a 6. Para que podamos aplicar el Smooth en todas las partes donde haga falta. Bien. Creo que el zapallo está bien. Pero debería tener un poco más de tamaño. Está como muy aplastado. Entonces, ¿qué hago? Lo saco. Lo saco. Lo estiro un poquito más hacia abajo. Y hasta podría darle otra formita ahí. Pero la en sí, la geometría o la tarea esta de la creación de esto es eso. No es más que esto. No es más que este trabajo que acabamos de hacer. Si hace falta algunos ajustes, tienen que hacerlo. Háganlo para que quede mejor. Bien. Tenemos esto ahora en este estadio. Voy a aplicar nuevamente el Remesh con el Control-R. Activo el Remesh. Y me recalcule la geometría. Creo que voy a necesitar un poquito más de geometría. Vamos a la Remesh. Y le pongo... En vez de 0,009 vamos a poner 0,005. Remesh. Entonces ahora vamos a tener más geometría. El presente en el objeto. Vamos a nuestra herramienta nuevamente de máscara para hacer lo siguiente. Voy a seleccionar este pedacito. Porque quiero extraer esta parte que se vuelve a un elemento independiente. Entonces estoy pintando nuevamente esta parte de arriba. Aprovechando que tenemos la herramienta del Radial en el eje Z llevado a 6. Entonces, ¿qué obtenemos como resultado? Esta figura. Esta figura que la tenemos que de alguna forma sacar. Yo quiero separar el objeto y además para que aprendamos una nueva herramienta que quizás ustedes todavía no le han dado mucha importancia. La herramienta que vamos a usar ahora es la herramienta de Slice to New Object que está aquí ubicada. Mask. Vamos a Mask Slice to New Object. Hacen clic aquí. Y ustedes con eso van a poder separar la geometría a partir de la selección que tenemos de la máscara. Entonces ahora que tenemos un objeto separado del otro que acabamos de trabajar nosotros. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos partes. Esta parte que vendría a ser el cabito. Esta parte es la parte frontal de nuestra calabaza. Bien, ¿qué nos faltaría aquí? Y la cara. La cara nos falta de nuestro personaje. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar nuevamente la máscara. Esta vez vamos a sacar los puntos estos que se replican. Vamos a ponerlo en 1. Y vamos a ponerlo en Z, por supuesto. En X, perdón. Porque se refleje en el eje X. El eje X es el eje rojo. Vamos a hacer una cara así. Medio como Dragon Ball. Que tienen estas expresiones así con los ojos movidos como cuadrados. Y hacemos la sonrisa. La sonrisa malvada. Y con eso ya tenemos gran parte del trabajo de la selección hecho. Vamos a afinar ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Creo que le voy a tener que dar más definición. Vamos a darle 0,0025. 0,0025. Vamos a darle. Porque con lo que tenemos quizás no quedemos cortos. Entonces vamos a hacer eso. Estos serían los ojitos. Los ojitos de Dragon Ball. Y vamos a hacer la cara. La risa. Esta risa malvada. Voy a usar el Stroke. El Stable Stroke. Que nos va a permitir hacer una risa más suave. Con un cierto arco. Ahora si vamos a desactivarlo. Y vamos a ir rellenando. Nuestra guía que acabamos de hacer. Agrandamos un poco más el tamaño de la boca. Y ahora lo que voy a hacer es. Los dientes. Los dientes de acá. Como algunos me lo han preguntado. Y otros por ahí no lo han hecho. Les cuento que yo estoy usando un mouse. No estoy usando tableta. Creo que es una gran materia pendiente para mí. Usar tableta. Pero es una cuestión de acostumbramiento. Porque de hecho ya la tengo. Tengo la tableta. Pero creo que no me vendría mal. Aprender a usar la tableta. De hecho se usa mucho. Se usa bastante. Y probado está que es una herramienta muy útil. Así que quizás en algún momento. La use con más. Con más necesidad. Con más urgencia. Ahora. Me llevo bastante bien con el mouse. La verdad. Bien. Entonces ahora estamos. Haciéndole la boca. Tratamos de hacer lo más puntuado posible. Y. Así. Nos sale esta. Esta boca media. Un poco deforme. Pero me gusta que no sea perfecta. Me gusta que tampoco sea tan simétrica. Bien. Así que. Con esto ya estamos acercándonos. A la finalización. De la primera parte del tutorial. Tenga en cuenta lo siguiente también. Yo. Como está. Como no está deforme. Al 100%. Y el. Como la geometría no está replicada. En espejo. Al. Al. Al exacto reflejo. Tenemos algunos inconvenientes. Entonces. Cuando eso ocurre. Podemos activar esto. E ir ajustando. Pedacitos. De la geometría. Que me han quedado mal. Pero bueno. Son. Cosas que por ahí ocurren. Cuando me pongo a editar la geometría. Tengo en cuenta. Para cuando una vez les ocurra. Que. Están tocando. Una parte de un lado. Pero del otro no queda bien. Así que traten de. Yo porque hice. Ese cambio de último momento. Pero bueno. Esto. Lo habrán notado. Quienes ya tienen más experiencia. Con la herramienta de escultura. De. De blender. Que. Hice mal. Una. Una. Una parte. Deforme la geometría. Y. Y no quedó bien. Bien. Tenemos esto ahora. Está. De este modo. Y lo que voy a hacer a continuación. Es usar. Otra vez. La herramienta de máscara. Pero en vez de usar este. Vamos a usar el mask slice. Clic ahí. Y lo que vamos a obtener como resultado. Va a ser. La geometría. De la nueva. La nueva calabaza. Digamos. Sin. La selección que acabamos de hacer. Hacemos alt M. Y ahí. Efectivamente. Vemos. Bien. Qué es lo que ha quedado de la geometría. Un hueco. Hueco dentro de la calabaza. Pero lo que le faltaría. Es un poco de grosor. Qué es lo que vamos a aplicarle. Como grosor. Es el modificar solidify. Lo apretamos. Y le ponemos. Un menos. Ahí. Ese. Vamos a ponerle acá. 0, menos. 0, 1. Ya. Esa geometría. Puede estar. Lo suficientemente. En teoría. Se pueden poner 0,5. Para que no sea tan grueso. Y ahí. Bueno. Vamos a aplicar. Aplicamos. Pero. ¿Qué ocurre? Nos queda una geometría. Un tanto. Sucia. Como muy. 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 Serrucho. Entonces. Vamos a ver. Otra nueva herramienta. Que ha sido incluida. En blender. Quizás. No la han. La han usado ustedes. Que es la del mesh filter. El mesh filter. Vamos a usar la herramienta. Que se llama. Sharpen. Van a ver que. Al usar el sharpen. Vamos a. Justamente. Suavizar. Esas partes. Que están como muy. Muy serruchadas. Ahí se van suavizando. De a poquito. Hacen click. Y arrastran. Y van suavizando. Las partes. Donde se ven muy serruchadas. Si. Ahí se está. Notando. Vean como hemos mantenido. La forma. De la geometría. Por dentro. Sin romper. Demasiado. Lo que hemos dibujado. Si. Ya no se nota. Tanto. Tan. Tan serrucho. Acá. Sino que se nota. Más suave. Que voy a hacer. Vamos a apretar. Nuevamente. El remesh. Para poder hacer. Un recálculo. De lo que hicimos. Y con ello. Si. Vamos a. Obtener una geometría. Más limpia todavía. Entonces. Ahora. Volvemos a activar. El sharpen. Y. Ya nos queda. La geometría. Mucho más limpia. Podemos. Darle unos toques finales. Con el smooth. Ahí suavizamos. Pero. Es. Ínfimo. El trabajo. Que tenemos que hacer. Porque ya. El trabajo. Más difícil. Lo hizo. El filtro. El mesh filter. Del sharpen. Téngalo en cuenta. Porque es muy útil. Bueno. Aquí termina. Nuestro primer tutorial. Espero que les haya interesado. Está. Creo que. Bastante lindo. Para poder. Para poder. Mostrarlo. Para poder practicar. Nuevas herramientas. Así que. Eso es todo por ahora. Pero si les. Les pido. Que se suscriban a mi canal. Y que. Bueno. Que dejen sus opiniones. Nada. Que me sigan en las redes. Y por supuesto. Déjenme un like. Para que. Pueda. Este. Video. Ser visto. Por más gente. O compartanlo. Con sus amigos. Con. Sus conocidos. Etcétera. Así que. Nos vemos. En la próxima. Semana. Un saludo grande. Chau chau.